¿Alguna vez has sentido que hay algo más dentro de ti? Una fuerza, un potencial latente que sabes que existe, pero que parece estar fuera de tu alcance. No eres el único. A lo largo de la historia, mentes brillantes han buscado respuestas a este enigma. Uno de ellos fue el destacado científico y explorador de la conciencia, Jacobo Greenberg. Su vida estuvo dedicada a desentrañar un misterio que podría cambiar para siempre nuestra percepción de lo que significa ser humano, el vasto poder oculto que reside en nuestra mente. Un viaje hacia lo desconocido. Imagina, por un momento, que llevas toda tu vida sosteniendo una llave maestra sin siquiera saberlo. Esa llave tiene el potencial de abrir puertas que nunca creíste que existían, puertas hacia una realidad donde tus limitaciones actuales se disuelven, como la niebla bajo el sol. Pero para usarla, primero debemos reconocer su existencia. Hoy quiero compartir contigo algo que tiene el poder de transformar tu vida, la certeza de que dentro de ti hay una fuerza que trasciende todo lo que conoces, esperando a ser despertada. Pero antes de continuar, déjame plantearte una pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen vivir milagros a diario, mientras otras luchan incansablemente sin experimentar cambio alguno? ¿Es simple suerte? ¿Un capricho del destino? O, tal vez, hay algo más profundo y desconocido operando tras bambalinas. La respuesta es más sorprendente de lo que podrías imaginar. Nos han enseñado a creer que somos pequeños, que nuestras vidas están regidas por factores externos, la genética, las circunstancias, la suerte. Sin embargo, estudios científicos y enseñanzas espirituales nos revelan que poseemos un potencial mucho mayor del que jamás hemos sospechado. El despertar de un poder adormecido. La pregunta es, ¿por qué este poder permanece dormido? La respuesta no está en un lugar lejano ni en un misterio insondable. Está dentro de ti, oculto tras capas de creencias limitantes que se han acumulado a lo largo de generaciones. La más poderosa de todas estas creencias es la idea de que estamos separados de la fuente divina, de la fuerza creadora que impulsa el universo. Este velo de separación ha hecho que olvidemos nuestra verdadera esencia. Imagina el océano. Cada ola parece individual, única, pero todas son parte del mismo cuerpo de agua. De la misma forma, tú, yo y todo lo que nos rodea somos manifestaciones de una inteligencia universal, una energía divina que todo lo abarca. Pero hemos sido condicionados a buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Este poder no es algo que debamos adquirir. No necesitas rituales complejos ni meditar durante décadas para encontrarlo, aunque esas prácticas pueden ayudarte. Este poder fluye dentro de ti en cada respiración, en cada latido de tu corazón. Está ahí, esperando que decidas utilizarlo. El poder de tus pensamientos. ¿Alguna vez has notado cómo tus pensamientos parecen influir en tu vida de formas misteriosas? Piensa en las veces que algo que temías profundamente terminó sucediendo, o cómo, de forma inexplicable, conseguiste algo que deseabas intensamente. No es coincidencia. Tus pensamientos no son meras ideas pasajeras, son herramientas de creación. Cada pensamiento que albergas es una semilla que plantas en el fértil campo de tu conciencia. Los pensamientos que repites, las emociones que acompañan a esos pensamientos, son como agua y sol para esa semilla. Así como el agua puede ser suave o devastadora, tus pensamientos pueden ser pequeños gestos de cambio o poderosos motores de transformación. La buena noticia es que este mismo poder que podría haberte llevado a manifestar tus miedos también puede ser redirigido para materializar tus sueños más elevados. La clave está en comprender cómo funciona y en aprender a alinearlo con lo que realmente deseas. La ilusión de la separación. La mayoría de las personas no logran acceder a este poder porque permanecen atrapadas en un paradigma de separación. Nos han condicionado a creer que somos seres aislados, desconectados del flujo universal de energía y propósito. Pero esta es una ilusión. La física cuántica, por ejemplo, nos muestra que todo está interconectado, que las partículas subatómicas pueden influirse mutuamente a través de vastas distancias. Si eso es cierto en el nivel más fundamental de la materia, ¿qué significa para nosotros como seres conscientes? Despertar a esta verdad no es sólo un acto intelectual, sino una experiencia transformadora. Cuando comprendes que formas parte de un todo infinito, tus miedos comienzan a disiparse. Las preocupaciones sobre el fracaso, la escasez o el rechazo pierden su poder sobre ti, porque reconoces que el universo trabaja contigo, no contra ti. Tres prácticas fundamentales para despertar tu poder. La teoría es poderosa, pero la práctica lo es aún más. Por eso, quiero compartir contigo tres herramientas sencillas que puedes comenzar a implementar hoy para desbloquear ese poder que yace dormido en tu interior. 1. Observación consciente. El primer paso hacia el despertar es volverte consciente de tus pensamientos. Muchas veces vivimos en piloto automático, permitiendo que nuestra mente repita patrones de preocupación, duda o miedo. Pero recuerda esto, no eres tus pensamientos. Eres el observador detrás de ellos. Dedica unos minutos cada día a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Nota cuáles son recurrentes y qué emociones generan. Este simple acto de observación empieza a debilitar el poder que los pensamientos negativos tienen sobre ti. 2. Alineación intencional. Cada mañana, antes de sumergirte en las actividades del día, toma un momento para reconectar con tu esencia. Siéntate en silencio, respira profundamente y repite una afirmación como, soy un canal para el poder divino. Todo lo que necesito fluye hacia mí. Esta práctica no sólo calma tu mente, sino que también establece un tono positivo y poderoso para el resto del día. 3. Acción inspirada. La tercera práctica es actuar desde un lugar de confianza y certeza. Muchas veces ignoramos esas intuiciones sutiles, esos impulsos que nos llevan en una dirección determinada porque no parecen lógicos o prácticos. Pero esos impulsos son la forma en que este poder se comunica contigo. La próxima vez que sientas ese susurro interno, esa pequeña voz que te impulsa hacia algo, síguela. Te sorprenderás de lo que sucede cuando confías en ella. Un cambio de perspectiva que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras vivir con la certeza de que este poder es real? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tus metas, tu propósito de vida? La respuesta está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Este poder no es un regalo exclusivo para unos pocos. Es tu derecho de nacimiento. Pero debes tomar la decisión de reclamarlo. Esa decisión marca la diferencia entre una vida en piloto automático y una vida de creación consciente. Así como la oruga lleva dentro de sí el potencial de convertirse en mariposa, tú ya posees todo lo necesario para tu transformación. Cuando comienzas a profundizar en este poder, algo fascinante ocurre, empiezas a notar señales. Pequeñas coincidencias, encuentros inesperados, ideas que surgen de la nada. Estas no son casualidades, son manifestaciones del flujo universal respondiendo a tu intención. Pero para aprovechar estas señales, es crucial mantenerse en un estado de apertura y confianza. Muchas personas descartan estas experiencias porque parecen demasiado sutiles o improbables. Sin embargo, ahí radica el verdadero secreto. Cuanto más confíes en estas pequeñas manifestaciones, más fuerte será la conexión con tu poder interior y más claras y frecuentes se volverán las respuestas del universo. La importancia de la acción. El poder del pensamiento es enorme, pero sin acción, permanece en el ámbito de lo intangible. Las personas que han transformado sus vidas y el mundo no sólo imaginaron grandes cosas, también actuaron. Actuar no significa moverte frenéticamente sin rumbo, sino dar pasos conscientes, alineados con tus objetivos y valores. Piensa en ello como plantar un jardín. Puedes tener la mejor semilla, el suelo más fértil y las condiciones ideales, pero si no riegas y cuidas las plantas, no crecerán. Tus pensamientos son las semillas, pero tus acciones son el agua y los cuidados necesarios para que florezcan. Estrategia, divide tus sueños en pasos pequeños. A veces, nuestros sueños más grandes pueden parecer inalcanzables. En lugar de dejarte intimidar, divide tu objetivo en pequeños pasos manejables. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, por pequeño que sea, para acercarme a lo que deseo? Cada pequeño paso cuenta. Cuando te enfocas en avanzar un poco cada día, no sólo construyes confianza en ti mismo, sino que también envías una señal clara al universo de que estás comprometido con tu transformación. Cómo superar los momentos de duda. Habrá momentos en los que sentirás que nada está funcionando, que estás atrapado en el mismo lugar. Estos periodos son normales y forman parte del proceso. De hecho, muchas veces preceden a grandes avances. Es como si el universo estuviera probando tu determinación, empujándote a demostrar cuánto deseas realmente esa transformación. La clave en estos momentos es no rendirse. Incluso cuando no veas resultados inmediatos, recuerda que cada acción que tomas está creando un impacto, aunque sea invisible por ahora. Estrategia, reconecta con tu visión. Cuando las dudas te invadan, regresa a la visión de tu vida ideal. Cierra los ojos y visualiza esa versión de ti que ya ha logrado todo lo que desea. Siente las emociones asociadas con ese logro, la alegría, la paz, la gratitud. Este ejercicio no sólo te motivará, sino que también te ayudará a mantenerte alineado con tu objetivo. El papel del entorno. Tu entorno tiene un impacto profundo en tu proceso de transformación. Las personas con las que interactúas, los lugares que frecuentas, incluso las palabras que escuchas diariamente, pueden influir en tu energía y tu perspectiva. Si deseas despertar tu poder interior, es importante rodearte de estímulos que apoyen tu crecimiento. Estrategia, crea un entorno de apoyo. Esto no significa que debas cortar lazos con todas las personas que no comparten tu visión, pero sí puedes limitar la influencia negativa en tu vida. Rodéate de personas que te inspiren, que te apoyen en tus sueños y que te reten a ser la mejor versión de ti mismo. Llena tu espacio de elementos que te recuerden tu propósito, libros inspiradores, afirmaciones, música que eleve tu energía. El poder de la conexión. Aunque este viaje es profundamente personal, no significa que debas recorrerlo solo. La conexión con otros puede ser una fuente inmensa de fortaleza y claridad. Cuando compartes tus experiencias, miedos y logros con personas que están en un camino similar, creas un campo de energía colectiva que potencia el proceso de todos. Estrategia, encuentra tu comunidad. Busca grupos o comunidades que compartan tu visión y valores. Pueden ser en línea o en tu entorno local. Participar en estos espacios no solo te brindará apoyo, sino que también te recordará que no estás solo en tu búsqueda de transformación. La manifestación en acción, tres historias reales. Para ilustrar el poder de la manifestación, quiero compartir contigo tres ejemplos de personas que han transformado sus vidas al aplicar estos principios. 1. La historia de Ana. Ana era una madre soltera que trabajaba largas horas en un empleo que no la hacía feliz. Siempre soñó con tener su propio negocio, pero no creía que fuera posible. Un día, decidió dar un paso pequeño pero significativo, dedicó 30 minutos cada noche a planificar su idea de negocio. Con el tiempo, empezó a notar oportunidades que antes no veía. Hoy, Ana dirige un negocio exitoso y tiene la libertad que siempre soñó. 2. El viaje de Carlos. Carlos sufría de ansiedad y siempre pensó que estaba destinado a vivir una vida limitada. Cuando empezó a practicar la observación consciente, se dio cuenta de cuántos de sus pensamientos negativos estaban moldeando su realidad. Al reemplazarlos con afirmaciones positivas, comenzó a experimentar un cambio en su bienestar emocional. Ahora, Carlos trabaja como mentor, ayudando a otros a superar sus miedos. 3. La transformación de Sofía. Sofía quería encontrar un propósito más profundo en su vida, pero se sentía perdida. Decidió dedicar unos minutos cada mañana a la alineación intencional, repitiendo afirmaciones como, estoy conectada con mi propósito más elevado. Con el tiempo, empezó a notar señales que la guiaron hacia una nueva carrera en la que se siente plena y realizada. La clave para mantener el equilibrio. En este camino, es fácil caer en extremos, querer controlar cada detalle o, por el contrario, esperar que todo se resuelva mágicamente. Pero el verdadero poder radica en encontrar un equilibrio entre intención y entrega. Haz tu parte, pero confía en que el universo también está haciendo la suya. Estrategia. Practica el arte de soltar. Cada vez que sientas que estás forzando las cosas, toma un momento para respirar y repetir, hago mi parte y dejo que el universo haga la suya. Este simple mantra te ayudará a liberar la necesidad de control y a confiar en el proceso. El legado que puedes crear. Cuando vives desde tu poder interior, no solo transformas tu vida, sino que también impactas a quienes te rodean. Tus acciones, tus decisiones, incluso tu energía, se convierten en una fuente de inspiración para otros. Este es el verdadero legado, no lo que acumulas, sino como haces sentir a los demás y el cambio positivo que dejas en el mundo. Mientras profundizamos en este viaje, es momento de explorar otros aspectos de este poder que reside en ti. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de tus pensamientos, la acción consciente y cómo superar obstáculos internos y externos. Pero hay un mundo más amplio de posibilidades esperando a que lo descubras. Hoy exploraremos tres pilares fundamentales para amplificar tu conexión con este poder divino, la conexión con la fuente, el arte de la intención clara y el poder transformador de la energía emocional. La conexión con la fuente. La idea de que somos seres separados es, en muchos sentidos, la raíz de nuestras limitaciones. Pero cuando reconocemos que somos parte de algo más grande, un océano infinito de energía, sabiduría y potencial creativo, nuestras vidas comienzan a transformarse. Este concepto no es solo espiritual, la ciencia también está comenzando a validar esta interconexión a través de la física cuántica y el estudio de la conciencia. Imagina esto, un océano infinito. Piensa en un océano inmenso. Cada ola es única, pero al mismo tiempo, es inseparable del agua que la forma. Así somos nosotros, expresiones individuales de una misma esencia universal. Cuando dejas de verte como una ola separada y te reconoces como parte del océano, comienzas a experimentar la vida desde una perspectiva más expansiva. El poder que buscas no está fuera de ti. Está en ti, fluyendo constantemente a través de tu ser. La pregunta no es cómo encontrarlo, sino cómo recordarlo. Estrategia, reconexión diaria con la fuente. Dedica unos minutos cada día para conectarte conscientemente con este océano infinito. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza una luz brillante dentro de ti que se expande y conecta con todo lo que te rodea. Repite mentalmente, soy uno con la fuente. Estoy conectado con la energía que crea universos. Este simple ejercicio te ayudará a recordar tu verdadera naturaleza. El arte de la intención clara. Uno de los secretos mejor guardados del universo es que la claridad es poder. Muchas veces no manifestamos lo que deseamos porque nuestras intenciones están difusas. Queremos más dinero o más felicidad, pero no hemos definido qué significa eso para nosotros. La claridad no sólo te da dirección, sino que también es la forma en que te comunicas con esta fuerza divina que reside en ti. La metáfora de la flecha y el blanco. Imagina que estás lanzando una flecha sin saber dónde está el blanco. Es poco probable que lo aciertes, ¿verdad? Pero cuando tienes un objetivo claro y enfocado, cada acción que tomes estará alineada con ese propósito. Así funciona la intención clara, es tu mapa, tu brújula, el faro que guía tu energía. Estrategia. Define tus intenciones con precisión. Escribe una lista de lo que realmente deseas manifestar en tu vida, pero hazlo con detalle. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero más abundancia, define, quiero generar X cantidad de ingresos al mes haciendo algo que amo. Luego, toma un momento cada día para visualizar esa intención como si ya fuera real. Esto no sólo enfoca tu energía, sino que también envía una señal clara al universo. El poder transformador de la energía emocional. ¿Sabías que tus emociones son uno de los catalizadores más potentes de tu poder interior? Las emociones son energía en movimiento, y cada emoción tiene una vibración que afecta directamente tu campo energético. La gratitud, la alegría y el amor, por ejemplo, elevan tu vibración, mientras que el miedo, la ira y la duda la disminuyen. El impacto de la emoción en la manifestación. Cuando piensas en algo que deseas, pero te sientes ansioso o inseguro al respecto, estás enviando una señal contradictoria al universo. Es como intentar avanzar mientras mantienes el freno puesto. Pero cuando asocias tus intenciones con emociones positivas, como la alegría y la confianza, amplificas enormemente tu capacidad de manifestar. Estrategia. Cultiva emociones alineadas. Cada vez que pienses en tus metas, hazlo desde un estado emocional elevado. Puedes lograrlo recordando momentos en los que te sentiste feliz o agradecido. Por ejemplo, antes de visualizar tu intención, recuerda un logro pasado o un momento de pura alegría. Esto crea un puente emocional que conecta tu presente con la realidad que deseas manifestar. La importancia de la autoimagen. ¿Cómo te ves a ti mismo? Esta es una pregunta crucial, porque tu autoimagen actúa como un termostato que regula lo que crees posible. Si, en lo profundo, te consideras insuficiente o incapaz, incluso el poder más grande que reside en ti se verá limitado por esas creencias. Pero si comienzas a verte como un ser digno, capaz y conectado, tu realidad reflejará esa nueva autoimagen.